Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick hoy que es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor un día que de conformidad a la asociación que agrupa todos los esfuerzos de los derechos del consumidor se ha dedicado a conversar de la confianza en el mundo digital y el consumo en estas nuevas plataformas digitales hasta que punto tenemos control de nuestros datos y hasta que punto desde cada uno de los países latinoamericanos donde no se encuentran operando las plataformas en la que consumimos podemos tener derechos por ejemplo cuando usted alquila una película en Netflix o cuando usted compra algo en Amazon si usted tiene una queja como consumidor con algunas de estas plataformas digital cómo se dirime el derecho de usted como consumidor son parte de las conclusiones y de los desafíos de la reflexión que debatimos en un panel en el que estuvimos participando con la directora de ProConsumidor la doctora Castillo y el director de la Optic Armando García y llegamos a muchas de estas conclusiones y es el propósito de esta reflexión global es un evento que se realizó simultáneamente en todos los países del mundo y vamos a ver un video muy breve donde se plantean algunos de estos temas de los desafíos de un mundo digital para los consumidores compañías en línea cuando entregamos los detalles de nuestra tarjeta de crédito cuando le decimos a un extraño nuestra dirección cuando nos comprometemos a un contrato complicado a medida que la economía digital se extiende alrededor del mundo son cada vez más las organizaciones que nos piden que confiemos en ellas con nuestros recuerdos con nuestros datos con nuestra identidad y necesitamos saber que cuando hacemos clic y nos comprometemos hay alguien que está vigilando lo que está pasando detrás de la escena asegurarnos de que realmente tenemos alternativas compartir los beneficios para todos porque una economía digital basada en la confianza significa más acceso, más participación, más innovación de eso se trata la reflexión de todos esos desafíos que ustedes acabaron de ver de un mundo digital en donde los consumidores debemos de confiar pero para eso todas las entidades de regulación los gobiernos e incluso las mismas empresas proveedoras deben de estar dispuestas a someterse a una serie de acuerdos para que pueda el consumidor tener derechos que prevalezcan los derechos del consumidor aún en esta era digital le vamos a enviar el video completo y algunos datos estadísticos de los principales riesgos para los consumidores en el mundo digital de inmediato a través de nuestras cuentas de redes sociales con el usuario único ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de Tecnoclip para los realizar el análisis de Tecnoclip de la Ciudad Rapi